Sabes He buscado en mis noches vacías borrar tu recuerdo Sabes Y mis horas se han vuelto más largas pensando en tu amor Mira He llorado mil veces pensando que ya no te tengo Oye Solo en sueños te beso y despierto con gran ansiedad Creo Que perdí el corazón esa noche que tú te marchaste Cuando nos quedamos Tristes separados Duele Y mi mente ha sentido nostalgia queriendo encontrarte Y no tengo tu amor Cerca de mí Desde que te fuiste Me quedé llorando Y paso las noches pensando en tu vida ¿Por dónde andarás? Desde que te fuiste Pierdo la esperanza Que hay un sentimiento que me ahoga el alma Y me hace llorar Oye Oye morena Te tengo en la mira Y te voy a lastimar mamá Y por una lagrimita mami Tira que de cabeza y no le pare ¡Panama! Hasta el fondo Sabes He buscado en mis noches vacías borrar tu recuerdo Sabes Y mis horas se han vuelto más largas pensando en tu amor Mira Mira He llorado mil veces pensando que ya no te tengo Oye Solo en sueños te beso y despierto con gran ansiedad Desde que te fuiste Me quedé llorando Y paso las noches pensando en tu vida Por dónde andarás Desde que te fuiste Pierdo la esperanza Que hay un sentimiento que me ahoga el alma Y me hace llorar ¡Ah! ¡Oh, hombre! Tira de mi cabeza y no me pare Manda más, hasta el fondo Manda más, hasta el fondo